Hola, bueno, bueno, saludos a todos. Soy el doctor Aníbal López Embreño, cardiólogo pediatra. Hoy vamos a hablar un poco acerca del síndrome inflamatorio multisistémico en niños relacionados con el COVID-19. La inflamación producida por esta enfermedad supera la reportada por otras patologías pediátricas, como la enfermedad de Kawasaki o síndrome de Job séptico. A principios de mayo del 2020, se describe que algunos niños desarrollan un síndrome inflamatorio sistémico de expresividad variable. El síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos similares a los observados en la enfermedad de Kawasaki, al síndrome de Job tóxico o síndrome de activación macrofágica. Este cuadro puede evolucionar de forma grave, incluyendo en ocasiones a miocarditis y Job cardiogénico, ameritando ingresos a unidades de cuidados intensivos. Por esto que varios organismos oficiales, como los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, la OMS o el Colegio Real de Pediatría de Reinos Unidos, han intentado definir las características generales de este proceso. Pero aún no se ha llegado al consenso en cuanto a la definición de caso y manejo clínico. Aquí muestro una diferencia también en los criterios del síndrome inflamatorio entre los ingleses, la OMS y la Asociación Americana de Pediatría. Solo con la fiebre, uno menciona 38.5, la OMS no especifica la temperatura, los americanos hablan de mayor de 38 grados en relación al órgano afectado. Los ingleses dicen de uno o más, la OMS se refiere específicamente al corazón con difusión miocardica, pericarditis y los americanos hablan de un compromiso multisistémico mayor de dos órganos. También con algunas pruebas de laboratorio, sobre todo elevación de ferritina, de fibrinógeno y de estroponina. La OMS no las menciona, los americanos tampoco mencionan la elevación de la estroponina. Es por eso de que se trató de definir preliminarmente el caso y se consideran niños y adolescentes de 0 a 19 años con fiebre de hace tres días o más, con dos de los siguientes criterios. Que tenga erupción cutánea, conjuntivitis no purulenta, bilateral o signos de inflamación mucocutánea en la boca, en las manos o en los pies. Que tenga hipotensión o shock. Que presente características de difusión miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias con valores elevados de troponina, NT o PRO-BNP. Que presente alteraciones en las pruebas de coagulación, TTP, TPT o elevación del dímero D. O presente problemas gastrointestinales agudos como diarrea, vómitos o dolor abdominal. Por fortuna, los que trabajamos con niños hemos visto que el COVID-19 ha tenido una afectación menor en los niños en relación a la afectación que ha producido los adultos. Hay tres hipótesis que intentan explicar esta diferencia en la expresión clínica del COVID-19. Primero, que el receptor de la enzima convertidora de ignotencina en los pulmones de los niños hay menos presencia. Como se publicó, los niños menores de un año son los que tienen mayor riesgo de complicaciones. Esta población empíricamente debería tener menos expresión de receptores de la enzima convertidora de ignotencina. Pero quizás en estos casos, la co-inficción con otro virus o bacteria podría ser un factor de confusión. Otra hipótesis es el daño endotelial. Se ha descrito que la edad avanzada a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus son factores de riesgo para COVID-19 grave. En estos casos, el endotelio está lesionado y puede desencadenar una mayor respuesta inflamatoria. En los niños sanos, prácticamente no existe daño endotelial y esto podría evitar el desarrollo del proceso inflamatorio. La tercera hipótesis es la inmunidad innata. La primera línea de defensa frente al SARS-CoV-2 es la inmunidad innata. La inmunidad innata de los niños se entrena no solo por las infecciones virales adquiridas en la comunidad, sino también por el uso de vacunas. Las vacunas virales, por lo general, se administran a partir de los 12 meses de edad. Es por esto que los niños menores de un año son de mayor riesgo en complicaciones. La confirmación del diagnóstico se hace a través de la PCR, de la tranquiptasa, de la reversa tranquiptasa. Y de la serología. En caso de resultar negativa, pues se hace una muestra respiratoria. En caso de resultar negativa y si sospecha clínica elevada del COVID, se recomienda repetir las 24 a 48 horas. En el caso de que la RT-PCR es negativa con serología negativa y hay alta sospecha clínica, se recomienda repetir serología a las 3 a 4 semanas del ingreso. Se ha descrito que en un 26 a 55% de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico tienen una RT-PCR positiva y hasta un 90% de serología con IgG positivo. En relación a otros exámenes complementarios en el hemograma, pues la neococitosia habitualmente es menor de 20.000 con linfopenia, con anemia variable. Hay trombocitopenia menor de 50.000 e hiponatremia. Hay aumento de las transaminazas, aumento de la bioquímica cardíaca, el BNP, el ENT pro BNP, la troponina ultrasensible, la acidosis metabólico respiratoria. Los marcadores inflamatorios están elevados, PCR, procalcitonina, interloquina, ferritina, aumento del fibrinógeno con alteración de los estudios de coagulación. Un aumento significativo del dímero D mayor de 500, un TP y TPT alterado en general. Hay pruebas complementarias de imagen como la radiografía de toras donde se muestran neumonías con infiltrado, con condensaciones parchadas, un virus mirilado, patrón interticial, antelectasia, derrame pleural, sobre todo en niños muy pequeños. La neumonía establecida va a presentar una imagen de consolidación con broncograma aéreo, especialmente en base y segmentos posteriores. La tomografía de toras, pues no es una rutina, excepto que existe una neumonía complicada, mala evolución o que tenga un paciente inmunocomprometido. La TAC abdominal se indica si existe clínica abdominal subjetiva de un abdomen agudo. Para detectar complicaciones y la misericordia de cirugía, por ejemplo una apendicitis. En el síndrome multisistémico está descrita la presencia de una heliocolitis. Otra prueba complementaria es el electrocardiograma. En el momento este es inespecífico, pero puede haber elevaciones de anomalías del segmento ST o la onda T y prolongación del intervalo QT. En este último caso hay que replantearse la administración con comitantes de fármacos que pueden prolongarlo más, como es la ciclomicina o hidroxicloroquina. Se ha descrito algún bloqueo o arritmias supraventriculares. En relación a los marcadores de daño miocárdico, en la serie publicada un porcentaje elevado de estos pacientes presenta elevación de la troponina I o T en un 55, 68% y un BNP y NT pro BNP hasta un 100%. Estas cifras significativamente mayores se presentan en aquellos que desarrollan CHOP. Existen algunos parámetros analíticos que están relacionados con poder pronóstico, como la linfopenia, la anemia, trombocitopenia y valores elevados de ferritina, LH y DIMEROD. La aparición de neobrismas coronarios también están relacionados a la eucocitosis y linfopenia más intensas, con mayores elevaciones de la proteína CR activa. Las cifras más elevadas de PCR también se han relacionado con desarrollo de CHOP y necesidad de ingreso a uso. Con la ecocardiografía se recomienda realizarle a todos los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. En las formas leves en las que apenas aparecen signos de inflamación sistémica ni elevación de reactantes no es habitual la presencia de alteraciones ecocardiográficas. En las formas más graves se ha descrito difusión sistólica del VI, difusión del ventrículo derecho, insuficiencia mitral, derrame pericármico, dilatación o aneuritmo de las arterias coronarias. En la ecocardiografía debemos determinar el diámetro telediastólico del VI según la escorceta, valorar bien la función citodiastólica del VI del BD a través de las fracciones de eyección por Tension, por Simpson, por docle tisular, presencia y cuantificación de la insuficiencia mitral, la presencia de líquido pericárdico, repercusión hemodinámica, la dilatación de los aneurismas, la presencia de trombos intracavitarios, estimar las presiones pulmonares y evaluar las arterias coronarias, incluyendo la determinación del Z-score según la clasificación del Consejo Nacional de las Enfermedades de Kawasaki. Una vez hospitalizado el paciente, pues hay que tomar las medidas de aislamiento, ya las conocemos, hay que hacer una monitorización de la pulsioximetría continua, frecuencia cardíaca, presión arterial y diuresis, el tratamiento de soportes con antitérmico, primera lección para ese tamor, ya sea bioral o intravenoso, si la fiebre persiste o hay respuesta parcial, se aplicaría metamisol de uso intravenoso moral, la fluidoterapia se ponderará al uso de sueros isotónicos o balanceados, se debe vigilar bien los signos de deshidratación con sobrecarga hídrica o intolerancia oral, antibiótico en base a sospecha clínica sobre infección y los protocolos del centro, oxigenoterapia si lo necesita y tratamiento de antigredantes y anticoagulantes, paciente ya seleccionado, pero vamos a ver más adelante. La valoración cardiológica incluye eco, electro y biomarcadores de lesión cardíaca, como la astroponina, el BNP, el NTP, PRO-BNP, en las primeras 12 horas de ingreso, se deben mandar estos exámenes, se repetirá, si no observa mejoría clínica, no hay respuesta al tratamiento realizado. En relación al seguimiento del paciente por cardiología, cuando el estudio es normal, se realiza un electrocardiogramio marcadores a los 72 horas y valorar el eco en una a dos semanas. Repetir ecocardiografía a las seis semanas del diagnóstico. Dilatación coronaria, cuando hay dilatación coronaria hay que repetir la ecografía, el electro y los marcadores cada dos o tres días, hasta que el tamaño de las coronarias se normalice o se estabilice. Si hay aneurisma gigante, hay que valorar un angiotacto en el electrocardiogramo diario si se utilizan medicaciones que pueden prolongar el intervalo QT. En relación al tratamiento farmacológico, puede entrar también un inmunomodulador, que es el uso de las inmunoglobulinas intravenazas o la gama globulina. La dosis es de dos gramos por kilo, sobre todo en los pacientes que cumplen con criterios de enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico. En caso de inestabilidad hemodinámica, se puede administrar un gramo por kilo día durante dos días. Se consideraría la administración de una segunda dosis a las 36 horas de la primera ante la persistencia de fiebre. En relación a los corticoides sistémicos IV, tanto como primer escalón como para aquellos pacientes que respondan a una primera dosis de inmunoglobulina. Se debe considerar su uso precoz ante factores de riesgo para la presencia de aneurisma coronario o criterios analíticos compatibles con el síndrome de activación macrofágica. En relación a esto, pues las formas leves o medradas, lo que se recomienda es utilizar metilpeninsolona 1 a 2 miligramos por kilo día durante 3 a 5 días y suspender. En aquellos casos que requieran 6 o más días o bien persiste la clínica y los biomarcadores de elevación están elevados, los biomarcadores de inflamación elevados se da preenisona oral y se reduce progresivamente en 2 a 3 semanas. En forma más grave, cuando ya hay shock especialmente, se requieren altas dosis dinotrópicos. Como en este caso la metilpeninsolona se puede dar de 1 a 2 miligramos de 3 a 5 días o de 30 miligramos kilo día durante 1 a 3 días máximo 1 gramo. Si continuaran en caso de buena respuesta con preenisona oral a 1 a 2 miligramos con una disminución progresiva. Hasta la normalización de los parámetros inflamatorios en forma de Kawasaki light hay que asociar corticoines con la gamma globulina IV en los pacientes de alto riesgo de resistencia a la inmunoglobulina como son el sexo masculino menor de 2 meses con PCR mayores a 100 plaquetas menores de 300 mil con transaminasa mayor de 100 neutrofilia superior al 80% y un sodio menor de 133. El tratamiento farmacológico antiviral no se ha descrito evidencia en relación a la eficacia y seguridad de ningún fármaco dirigido contra el virus en la infancia. En el caso del rendesivir se usa en pediatría su uso en pediatría está restringido y de momento solo se consigue a través de ensayos clínicos. No se recomienda el uso de la hidroxicloroquina no se recomienda la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina dada la dudosa efectividad clínica y su potencial capacidad ritmogénica al prolongar ambos fármacos en intervalos que usted en relación al tratamiento antitrombótico pues hasta la fecha hay pocos casos en pediatría con COVID-19 que hayan desarrollado complicaciones tromboembólicas. Hay que considerar el uso de heparina de bajo peso molecular como la enoxeparina en estas condiciones o en estas situaciones cuando el dímero D es igual o superior a 6 veces su valor normal. Cuando hay presencia de trombosis diagnosticada en el paciente cuando el paciente está inmovilizado cuando hay presencia de aneurisma gigante cuando hay difusión severa del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor del 30% cuando hay antecedentes personales o familiares de enfermedades tromboembólicas o antecedentes personales de patología isquémica arterial periférica cardíaca o neurológica en relación a las pautas recomendadas de la enoxa es de un miligramos por kilo día vía subcutánea si hay insuficiencia renal con un filtrado glomerular menor a 30 ml en minuto metro cuadrado la dosis se reduce a 0.25 kilos cada 12 horas con el control del antiequidad a las 48 a 72 horas. Los pacientes con tromboembolismo o sospecha de trombosis venosa profunda se pone un miligramo por kilo dosis cada 12 horas y en dosis de anticoagulación de 0.5 a 1 de antiequidad se mantendrá durante todo el ingreso realizándose consulta al servicio de hematología de forma previa al alta. El tratamiento con el ácido acetilsalicílico pues tenemos indicaciones antiinflamatorias y antiagregantes en relación a la indicación antiinflamatoria que cumplan criterios de enfermedad Kawasaki clásico incompleta será indicado junto con la gama globulina iniciar a 30 a 50 miligramos por kilo cada 6 horas por vía oral hasta que el paciente esté 48 horas a febril. En este momento se disminuye a la dosis antiagregantes de 3 a 5 miligramos. Se mantendrá esta dosis por 6 a 8 semanas del inicio de la enfermedad. En cuanto a la indicación antiagregante en el síndrome inflamatorio multisistémico con afectación clínica grave presencia de neurisma datos clínicos o analíticos de inflamación y una trombocitosis superior a 700 mil dosis antiagregantes debe darse durante 6 semanas confirmando ecocardiografía normal tras este periodo. Esta recomendación se realiza porque se ha descrito alteraciones coronarias también en pacientes sin características de enfermedad de Kawasaki o enferma Kawasaki light. Para ir terminando las características de un niño con síndrome multisistémico que es la fiebre de más de 3 días asociado a algunas de estas manifestaciones como es la conjuntivitis bilateral no purulenta exantema o rash mucocutáneo a nivel de boca de las manos o de las mucosas y el rash mucocutáneo. Gracias espero que si tienen alguna duda pues estaremos atentos a responderla. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.